Hola, soy DaveFeed, vamos a probar el posicionamiento del robot. Para ello vamos a meter unas coordenadas, la X que vaya a 30 y una Y negativa. Vamos viendo cómo vamos pulsando los botones y eligiendo qué posición. Y finalmente vamos a elegir un ángulo de 45 grados. Bueno, de 70 grados para que se cambie. Entonces, si empieza así, va a tener que calcular el giro. Supuestamente se tendrá que poner así, avanzará, rotará y se quedará en la posición de 70 grados respecto a esta posición. Así que se tendrá que quedar un tanto así. ¿Vale? Así que... ¿Vale? 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 ¿Vale?